Hola que tal, soy Govinda Balbuena de Gov3studio.com y en este video quiero hacerles un review de la cabeza panorámica 360 DSLR DSLR que es esta que están viendo ahorita en pantalla es una cabeza panorámica que les va a permitir tomar fotografía en 360 grados entonces con ella acá, mientras yo lo estoy explicándole aquí ustedes es probable que estén viendo algunas imágenes y videos sobre algún funcionamiento de la cabeza panorámica pero bueno, voy a empezar a describir las características lo primero es que toda esta superficie que tenemos acá es de metal toda la cabeza panorámica, y aquí la estoy girando, estoy encima del trípode tienen que tener en cuenta que desde este indicador hacia acá abajo todo, absolutamente todo, es parte del trípode la cabeza panorámica es de mi dedo hacia arriba es solamente esta pieza y obviamente no incluye la cámara fotográfica esto es simplemente para que tengan una idea de cómo se sujeta y cuál es la escala entonces voy a acercarla un poquito más para acá esta sería la cabeza panorámica, la voy a girar para que la vean un poco se trata de esta pieza en la base, que es una pieza cilíndrica y es una pieza que además si le quito el seguro vamos a quitarle el seguro yo voy a poder moverla justo acá en la parte de abajo de todas maneras ustedes deben estar viendo un acercamiento entonces en la parte de abajo, justo aquí en la parte de abajo hay un indicador de grados que te va a permitir ajustar la posición en cuanto al grado y al giro de la cabeza panorámica entonces esto obviamente va a permitir que tú puedas girar la cámara y tomar fotografías en cualquier sentido pueden ver que el giro es 360 grados completamente libre luego de esta base en esta base tengo que hacer también una aclaratoria que en la parte de abajo tenemos esta palanquita justo acá esta palanquita que están viendo aquí en pantalla esta palanquita les va a permitir a ustedes bloquear o bloquear ese movimiento de esta forma ahora la base ya no se va a mover ahora solamente se está tratando de mover el trípode de hecho lo voy a asegurar en el trípode fíjense que lo intento mover y ahora no voy a poder moverlo tengo que quitar el seguro para poderla mover además en la base tiene esta perilla roja esta perilla roja se desmonta y se saca una vez que ustedes tienen la perilla roja ahí está en pantalla una vez que ustedes tienen la perilla roja en la mano y está fuera del dispositivo el giro en 360 grados es completamente libre pero justo acá en la parte de abajo hay dos indicadores que son los que están apareciendo ahorita en pantalla que te van a permitir hacer ajustes y bloquear el movimiento de rotación a 15 o 24 grados si usas el agujero de la parte superior izquierda o bloquear el movimiento de 20 grados a 18 grados si usas el agujero de la parte inferior entonces en este caso asumamos que yo quiero bloquear el movimiento a 15 grados nada más pues entonces yo lo voy a enroscar a 15 grados no voy a terminar de hacer el enrosque completamente apretado y si no lo hago tengo el movimiento libre pero si aprieto entonces ahora el movimiento está restringido cada 15 grados y no sé si se puede notar ahorita en pantalla pero fíjense que cada vez que la muevo suavecito con un dedo ella encuentra un tope y ya no se puede empezar a mover tengo que aplicarle un poquito más de fuerza para que se pueda mover y encuentre un tope ese tope está ocurriendo cada 15 grados entonces esta lo voy a aflojar por acá esta es una de las grandes ventajas de esta cabeza panorámica otra de las ventajas es que toda la estructura está hecha en metal todo es metal no es plástico esto va a hacer que la cabeza panorámica sea mucho más resistente en el futuro en la parte de abajo tiene esta parrilla que tiene unos grados y un indicador justo por acá y tienen no unos grados sino como una medida en una regla en centímetros esto te va a permitir desplazar la posición de esta pieza a lo largo del reel y fíjense que yo la puedo desplazar hacia mí en este caso la estoy acercando en esta dirección o lo puedo alejar y empujarlo en esa dirección hacia allá lo más que pueda utilizando estas dos perillas y ahora voy a hablar sobre estas dos perillas estas dos perillas son las que te controlan las que te permiten estas dos perillas que están aquí son las que te permiten controlar esto fíjense que se me está moviendo mucho la cabeza panorámica la voy a bloquear la perilla grande de la derecha te va a permitir desplazar ese movimiento y la perilla pequeña que está justo en la base te va a permitir bloquear ese movimiento si yo lo aprieto acá ahora sin importar cómo mueva la grande o la derecha el movimiento está bloqueado esto te va a permitir asegurar la cámara en una posición esto tiene ventajas obviamente en el campo esto va a permitir que la configuración y la alineación de la cámara se mantenga durante toda tu sesión fotográfica en el momento que ya tú no quieras esto y necesites libertad pues tú limitas el seguro lo rompes es decir no lo rompes sino liberas el seguro y entonces vas a poder alinear la cámara en este sentido además del alineamiento en este sentido quiero que veamos este detalle justo acá en la parte de arriba yo tengo una perilla que me va a permitir a mí aflojar y mover esta barra de rotación entonces aquí tengo toda esta pieza metálica que pues es toda esta pieza que están viendo acá toda esta pieza que viene dentada y ya vienen unos engranajes por acá y ya vamos a hablar sobre los engranajes pero esto que está por acá te va a permitir controlar la inclinación de la cámara entonces de esta forma tú puedes tener varias inclinaciones para tu cámara fotográfica fíjense que yo lo voy a rotar y puedo inclinar mi cámara fotográfica hacia abajo completamente o puedo rotarla e inclinar mi cámara fotográfica en este caso no hacia arriba completamente porque no tengo completamente ah no fíjense que si llego completamente hacia arriba y ahora puedo tomar fotos completamente en esta dirección el problema de esto en este caso la alineación de la cámara y se lo voy a mostrar por acá es que el lente está arremetido en esta placa metálica y es probable que este pedazo de la placa metálica se vea acá en el lente de todas maneras esto tiene una solución y es que esta placa metálica y lo voy a dejar justo allí esta barra metálica que está sujeta a ese punto de pivote tiene dos palancas similares o dos perillas de rotación similares a las perillas de rotación en la parte de abajo esas perillas de rotación nuevamente la pequeña te va a permitir restringir el movimiento pero la grande te va a permitir mover la cámara y en este caso yo voy a presionar la grande y voy a desplazar la cámara un poco hacia arriba y pueden ver que puedo ajustar esta distancia entonces ahora lo que puedo hacer con esto es que una vez que tengo la barra que sujeta la cámara muy arriba para evitar este problema yo puedo cambiar la posición de la cámara entonces lo que voy a hacer y se los voy a mostrar por acá es bajar de nuevo esta perilla voy a bajar todo esto y este seguro que está acá que me está asegurando la cámara yo lo voy a abrir es una pestaña que se abre lo voy a aflojar y entonces ahora yo puedo desplazar la cámara voy a sacar un poco más y voy a desplazar la cámara para que no vuelva a estar hundido con respecto a esta base sino que quiero que sobresalga un poco más justo allí cuando ya sobresale entonces yo aseguro la cámara en esa posición vamos a terminar de asegurarlo muy bien perfecto coloco la cabeza en posición otra vez y entonces ahora yo puedo desplazar esto hacia arriba o hacia abajo en este caso hacia arriba y una vez que esté listo lo aseguro para que no se cambie esa altura y entonces ahora yo voy a girar por acá para que lo puedan ver yo puedo cambiar la inclinación de la cámara déjenme ponerlo por acá para que lo vean mejor yo puedo cambiar la inclinación de la cámara en esta posición o en esta posición hacia arriba o hacia abajo completamente en esta vista de la cámara para que lo vean mejor yo puedo colocar la cámara fotográfica justo hacia abajo o la puedo colocar justo hacia arriba esto te va a permitir posicionar la cámara en cualquier ángulo para poder tomar fotografía entre 60 una vez que esté lista pues tú bloqueas el movimiento de los ángulos girando esta perilla grandota que está por acá vamos a girarla permítame bloquear esto si giramos esta perilla que está por acá es la que te va a permitir asegurar o liberar ese movimiento de esa inclinación entonces bueno estas serían las características de esta cabeza panorámica ahora hablando un poco sobre la experiencia práctica para qué son estas perillas de rotación y para qué son estas perillas de rotación es decir cuáles son las ventajas de que yo pueda desplazar la cámara en este sentido que además la pueda rotar y que además pueda desplazarla a lo largo del eje de esta placa y pues la ventaja de todo esto es que te va a permitir colocar el centro de la cámara alineado con el centro del pivote es decir en este caso yo tengo mi trípode lo voy a aflojar otra vez para que lo puedan ver en la parte de abajo yo tengo mi trípode ahorita la cámara está sujeta a este trípode y el trípode siempre está girando y él tiene un punto de pivote un punto de pivote que es este eje justo allí a partir de ese eje la cámara está girando a partir de ese eje imaginario nosotros deberíamos colocar el sensor de la cámara entonces haciendo el ejercicio acá en vivo asumiendo que este es el cuerpo de mi cámara y si este es el cuerpo de mi cámara permítanme aflojarlo para que la vean un poco mejor si este es el cuerpo de la cámara generalmente el sensor está ubicado justo en el centro del cuerpo de la cámara pero además en el centro de esta posición entonces ustedes donde se cruza este eje con este eje es decir este sería el punto céntrico del sensor aproximadamente ese punto céntrico yo lo tengo que ubicar en el centro del punto de pivote del trípode y no solo en estos ejes también sino que además en vista en vista tope en vista del centro de la cámara justo aquí justo en ese eje está apareciendo el eje del sensor de la cámara entonces yo lo voy a alinear y para eso pues voy a hacer el ejercicio entonces voy a empezar a mover mis palancas justo en esta dirección voy a desplazar mi cámara justo aquí para centrarlo allí una vez que esté centrado lo aseguro ahora voy a girar y voy a procurar de que esta pieza que está girando ahorita esté centrada entonces como ya vi que no está completamente centrada tengo que desplazarlo un poco voy a aflojar acá voy a empezar a desplazar un poco aseguro y termino de confirmar girando la cámara aflojo esta perilla de acá y empiezo a girar la cámara para saber si el sensor está alineado con este eje que es el que yo estoy viendo que para ustedes sería este eje es decir este eje que está aquí lineal tiene que verse de esta forma cuando yo gire la cámara pueden ver que el punto de pivote siempre se mantiene justo en el centro eso es lo que estoy buscando y ahora en este sentido que está por acá ustedes pueden ver que justo aquí está alineado el sensor de la cámara también entonces cuando el sensor está o cuando la cámara esté girando la cámara ya va a estar lista para tomar fotografía entonces estas serían las características generales de la cabeza panorámica y unas breves instrucciones sobre cómo colocar la cámara para tomar fotografías 360 ya para terminar este video quiero darles mis impresiones generales sobre la calidad de construcción de este producto primero mi opinión general es altísima mi valoración en cuanto a calidad es muy muy alta porque todos los elementos están hechos en metal y además es un metal resistente no es un metal como el de el exprimidor de limones por ejemplo que probablemente tienes en la cocina que es de algo que se llama hierro colado o algo así o es un metal muy muy frágil realmente esto es metal de muy muy buena calidad y toda la pieza está construida y diseñada para que tú tengas la mayor flexibilidad posible para adaptarse a cualquier cámara que le coloques acá porque incluso puedes colocar tu teléfono acá con un adaptador para tomar fotografía 360 utilizando tu teléfono entonces esa es una de las características que más me gusta de la cabeza panorámica todo en metal y la calidad de construcción es buenísima un consejo que sí les voy a dar y esto es porque es algo que ya me está pasando por acá déjame aflojar por acá la cabeza del trípode para mostrarles y es que en la parte de arriba estas dos perillas tanto la principal que te permite rotar la cámara para desplazar esta pieza en este sentido como la pequeña para bloquearla la pequeña sigue funcionando pero la grande sufrió un golpe cuando se me cayó la base mentira ni siquiera cuando se me cayó cuando la metí en una mochila la base estaba bien cuando la saqué ya no estaba funcionando muy bien y pueden ver que una vez que rompa el seguro intento desplazar la cámara y la puedo bajar porque puede bajar con el peso pueden ver que ella está bajando justo allí y va a ir bajando pero cuando le quiero indicar para que suba hay veces que le cuesta un poco y patina un poco los engranajes fíjense que ahí no me está subiendo entonces tengo que empujarla con el dedo un poquito y subirla esto no quiere decir que sea de mala calidad al contrario es de muy muy buena calidad el consejo que les voy a dar es que si tienen esta base panorámica y quieren transportarla en su mochila lo más aconsejable es que ella tenga su propio estuche cuando ustedes la compran y el enlace para comprar el producto va a estar en la descripción de este video esta pieza viene sin un estuche viene sin una base entonces yo lo que les recomiendo es que ustedes lo envuelvan le pongan dos mitades de una espuma cuando la vayan a transportar en su mochila o en una maleta para cuando vayan a hacer su fotografía en campo sin embargo si ustedes no tienen espuma yo creo que lo más sensato es que ustedes puedan tomar una toalla pequeña de manos y se la envuelvan para evitar que cualquier golpe con cualquier resto del equipo que ustedes tengan dentro de su mochila o dentro de su maleta no le haga daño a la estructura porque estas perillas no es que son delicadas pero son la clave del funcionamiento de la pieza y para que no les pase lo que me está pasando a mí que tengo que ayudar por el peso de la cámara o porque ahora le pesa mucho porque patina un poco por acá esto es precisamente porque en algún momento se golpeó dentro de la mochila y cuando la saqué obviamente ya no estaba muy bien entonces ese sería mi consejo para ustedes si quieren comprar esta cabeza panorámica ahora ¿cuáles son los usos posibles para esta cabeza panorámica? obviamente les va a permitir tomar fotografía panorámica bien sean panoramas en fotografía o fotografía 360 si quieren aprender más sobre cómo tomar fotografía 360 utilizando esta cámara panorámica les invito a entrar al taller online de arquitectura de realidad virtual que se está publicando dentro del sitio web en Gov3 Studio en la parte de abajo está el enlace para que ustedes puedan entrar al taller en el taller van a ver exactamente muchos más detalles sobre esta base una descripción un poco más profunda van a ver un proceso un poco más técnico sobre cómo alinear la cámara y van a aprender a utilizar esta pieza para tomar ustedes su propia fotografía 360 esa fotografía 360 la van a poder utilizar para realizar tours que funcionan con realidad virtual todo eso se va a incluir y está explicado paso a paso en ese taller online les aconsejo que entren porque se va a explicar todo esto a detalle ya para finalizar quiero hacerles nuevamente la acotación de que el enlace para comprar este producto está en la descripción de este video esta no es la única cabeza panorámica que está disponible en el mercado pero por su valor que es cerca de unos 65 dólares es una de las mejores opciones que puedes conseguir para comenzar a tomar fotografía 360 y no importa si no tienes una cámara reflex o una cámara diéselar o una mirrorless si no tienes una cámara profesional o semi profesional no te preocupes porque te asegura que tienes un teléfono y tu teléfono te permite tomar fotografías si ya tienes una cámara vas a poder adaptarla acá con la suficiente con una base específica bien sea para un teléfono o para cualquier cámara distinta la vas a poder atornillar acá y vas a poder tomar fotografía 360 sin importar si no es una cámara profesional vas a poder hacerlo con tu teléfono también entonces que eso no sea una limitante para evitar que te aventures en el tema de la fotografía 360 la fotografía 360 y la fotografía panorámica es realmente apasionante se pueden hacer cosas muy muy impresionantes voy a colocar algunas demostraciones sobre algún tour virtual que haya creado con fotografía 360 en la descripción en la parte de abajo de este video para que lo puedan ver y por favor que no se desmotiven y obviamente nuevamente aconsejarles es una muy buena pieza para que ustedes comiencen y le empiecen a agarrar cariño a la fotografía 360 cuesta alrededor de 65 dólares toda la estructura es de metal y cuando lo vayan a transportar tengan muchísimo cuidado al hacerlo esto es todo por este video muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos más adelante hasta luego ¡Gracias!